La selección de Panamá hizo su aparición por primera vez una Copa del Mundo, tras obtener de manera agónica su boleto al Mundial de Rusia los panameños pondrán algo más que solo el fútbol en la cancha, sino también el corazón y la garra. Ceremonia de los himnos nacionales Antes del encuentro entre Bélgica contra Panamá, Panamá llegaba a su debut en el Mundial de Rusia ante Bélgica, un fuerte rival y entre los favoritos para dar la campanada en esta edición. Aunque en los primeros minutos mantuvieron su meta imbatida, los panameños perdieron el encuentro por 3-0. Durante el partido mostraron garra y por momentos destellos de buen fútbol, creando algunas oportunidades en el arco de Courtois. Sin embargo el momento más emotivo de los panameños se dio en la ceremonia de los himnos cuando al escuchar las notas de su himno nacional algunos jugadores empezaron a empañar sus ojos. Aficionados de Panamá durante el partido ante Bélgica, AFTS, los jugadores de Panamá transmitieron esa emoción a sus aficionados en las gradas del Olympisch Key Stadium FIS donde se pudo observar a los seguidores panameños emocionados e incluso más de uno llorando al entonar las notas de su himno nacional. La siguiente participación de Panamá en la Copa del Mundo es el próximo domingo 24 de junio ante Inglaterra quien venció 2-1 a Túnez este lunes, en esta nota, Fútbol Selección de Panamá Mundial de Rusia 2018 Momento Emotivo Bélgica.